Hola Kpoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Girls' Generation comparte amor y alegría al celebrar su aniversario número 12. Girls' Generation tomó las redes sociales para celebrar con sus fans su aniversario número 12. El grupo realizó su debut el 5 de agosto del 2007 con su obra clásica canción Into the New World. Para el 5 de agosto de este año, muchas de las integrantes publicaron para celebrar sus 12 años de debut. Y usaron todo de su reciente reunión, donde también celebraron el cumpleaños de Tiffany. Hace un par de días, cuando se reunieron, The Young publicó una serie de fotos juntas con el texto Girls' Generation 12 años. Sonny compartió fotos grupales y escribió en los hashtags GG Forever Feliz Cumpleaños 12 Girls' Generation Son Sigamos por mucho tiempo, seamos felices, las amo. Cuando Seohyun publicó fotos ese día, ella mencionó el cumpleaños de Tiffany y también escribió Aniversario 12 de Girls' Generation. La foto de Hyo Young también incluyó el aniversario número 12, GG Forever y Estamos Juntas con Sonny. En el día de su aniversario, ella compartió fotos soplando las velas del pastel y escribió Feliz aniversario número 12, Girls' Generation. El 5 de agosto, Tiffany publicó un video en sus stories de Instagram de las integrantes divirtiéndose celebrando su aniversario. Seohyun también publicó una foto grupal en sus stories de Instagram y escribió Mis 12 años junto con ustedes han sido muy felices. Tiffany compartió esta historia al igual que la publicación de Taehyung. Juno publicó una foto en sus stories de Instagram con el texto Aniversario número 12 y un corazón. Feliz aniversario a las chicas. Y Honny Lee en conversaciones para un drama coreano-francés. Honny Lee está en conversaciones para un nuevo drama. El 5 de agosto fue reportado por un medio que Honny Lee decidió aparecer en el próximo drama, Klaus 47, y que actualmente se está preparando. Se dijo que será producido por el canal francés Canal Más y será de cuatro partes. Está descrito como un filme basado en la historia real del cabildeo de armas taiwanés que sacudió la esfera política de Francia, con el informe de que el papel había sido cambiado a un cabildeo coreano. El director Kim Ji Won está enfrente del proyecto y se reportó que Honny Lee fue elegida para el papel principal femenino. Se reportó que el drama iniciará su producción la segunda mitad del año, con la filmación en Corea y Francia. Tarde el 5 de agosto, la agencia de Honny Lee, Saram Entertainment, le dijo a Osen, debido a que esta es la primera producción en conjunto coreana-francesa y Kim Ji Won está dirigiendo, es muy significativo y ella está considerando positivamente. Honny Lee también está considerando tomar el papel en el filme coreano Clemente Kors. Y X-Wan confirma que está grabando su primer reality show. X-Wan lanzará un reality show en su debut, el grupo que salió de Produce for 101 completó recientemente la sesión de fotos de la portada de su álbum y también han estado trabajando en otros preparativos de debut, incluso la grabación de su video musical. El 5 de agosto, la agencia del grupo Swim Entertainment anunció que están preparando su primer reality show, que permitirá echar un vistazo al detrás de cámaras de sus preparativos de debut y revelará los sentimientos honestos de los miembros. La fecha de estreno del programa aún no se ha confirmado. X-Wan debutará con su primer mini álbum el 27 de agosto. Las entradas para su show con debut saldrán a la venta de los miembros oficiales del club de fans el 6 de agosto y para el público general el 7 de agosto a través de Interpark. Y YG Entertainment explica detalles sobre la exposición de arte de G-Dragon. G-Dragon de Big Bang está revelando algunas de las pinturas de dibujo en su primera exposición, un title 2017 en el Doppler Star Lab en Taipei desde el 1 de agosto. El 5 de agosto, Washi Entertainment compartió. Las piezas en la exposición en cuestión son pinturas originales que G-Dragon pintó antes de su alistamiento, que se imprimieron en marcos acrílicos para su comercialización. La empresa de fabricación de mercancías UNWRAPP está cooperando con un socio comercial en China y las pinturas se exhibirán y venderán en agosto para celebrar el cumpleaños de G-D. La exposición contiene un total de 7 pinturas incluida una gran pieza titulada Untitled 2017. Junto con otras 6 piezas que conforman Flower Road, se hicieron 300 copias de Untitled 2017 y cada copia se vende por 518 dólares. Cada pieza de la serie Flower Road se vende por 218 dólares. Ya están disponibles 700 copias de cada pieza para su compra. Para controlar las multitudes, solo se pueden ingresar 40 personas durante cada presentación. También se proporcionaron más detalles sobre las pinturas. Una fuente explicó que en caso de Flower Road, G-Dragon se inspiró en la vista creada por la audiencia durante los conciertos para crear la obra de arte. Junto con las 7 pinturas de G-Dragon en la primera planta, también se muestra en el sótano una obra de arte hecha con un letrero de neón, dos piezas de arte visual y una gran escultura hecha por fanáticos taiwaneses con la fecha de baja del servicio militar de G-Dragon. La exposición en Taipei tendrá lugar hasta el 18 de agosto y continuará en otras 5 ciudades importantes en Singapur, China, Tailandia, Indonesia y Hong Kong. G-Dragon se alistó el año pasado en febrero y se espera que lo den de baja el 26 de octubre de este año. Y JYP Entertainment confirma que el hombre de la foto de Jiho es el manager de Twice. Tras la noticia de que Jihyo de Twice y Kang Daniel están saliendo, JYP Entertainment ha aclarado un malentendido sobre una foto publicada recientemente por Jihyo. En julio, Jihyo publicó un conjunto de fotos con el mensaje No he tomado muchas fotos recientemente, no he publicado mucho en Instagram estos días, así que he trabajado duro en mi galería de fotos. Una de las fotos muestra a las miembros de Twice junto con miembros del equipo sentados en una mesa. Algunos internautas señalaron que el hombre sentado al final de la mesa se parece a Kang Daniel. Sin embargo, los fanáticos aclararon que el hombre es el manager de Twice, quien ha sido fotografiado con frecuencia con las miembros. Los fanáticos también descubrieron que a menudo se ve al manager llevando ese sombrero de la foto. JYP Entertainment también confirmó a través de una declaración El hombre de la foto es el manager de la agencia y Dispatch reporta que Kang Daniel y Jihyo de Twice están saliendo. Se ha confirmado que Jihyo y Kang Daniel están saliendo. En respuesta a los informes anteriores, la agencia de Jihyo, JYP Entertainment y la agencia de Kang Daniel Connect Entertainment comentaron Actualmente se están reuniendo con interés mutuo. Dispatch ha informado que Jihyo de Twice y Kang Daniel están saliendo. Según Dispatch, Kang Daniel y Jihyo fueron vistos en una cita en el vecindario de Hanam en Seúl el 1 de agosto y habían comenzado a salir a principios del año. Según los informes, los dos se encontraron en la casa de Kang Daniel y Jihyo condujo allí su propio auto. Los dos se quedaron dentro de Jun Village en el vecindario. Una fuente cercana de los dos idols compartió Alguien cercano a Kang Daniel y Jihyo los presentó. Dispatch informó además a Kang Daniel y a Jihyo que se reunían una vez por semana. En respuesta a este informe, la agencia de Twice, JYP Entertainment y la agencia de Kang Daniel Connect Entertainment declararon Hemos visto el informe y estamos verificando los hechos. Y canción de Suga supera 50 millones. César de Suga ha sobrepasado 50 millones de reproducciones en Spotify. Es la sexta canción en alcanzar esta cifra y la cuarta más rápida en lograrlo en 345 días, superando el récord anterior. Y dos MVs de BTS superan 100 millones. Daydream de J-Hope y No More Dream han logrado llegar a 100 millones de visitas en YouTube. El fandom está de fiesta ya que lograron esta cifra ambas canciones el mismo día. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y escultura de Jungkook? El escultor Choi Won-jang del Instituto de Escultura Black & White publicó una escultura de Jungkook en Instagram. Y el directo de V en los primeros rankings. El V-Live de V del 8 de junio del 2019 es número 1 en la categoría Chat Diario en V-Live y también ha estado continuamente en el número 1 en la categoría de Chart Mensual. ¿Y jugador de Rugby es fan de BTS? Luke Thompson, jugador de Rugby para el equipo de Japón, tiene a RJ en su celular. Y Boy With Luv está cerca de llegar a 500 millones. El video oficial de BTS, Boy With Luv con Kelsey, ha superado 490 millones de visitas en YouTube. Sigan streameándolo para llegar a los 500 millones. Y BTS recauda 100 millones. BTS se une a Ed Sheeran y Elton John como los únicos artistas de este año al recaudar más de 100 millones de dólares. ¿Y esta noticia tiene que ver con BTS y Latinoamérica? Con solo dos fechas, en Allianz Parque en Brasil, BTS ocupa el cuarto lugar entre los artistas que consiguieron la mayor recaudación en sus conciertos en Latinoamérica. Y esta es una increíble marca para el álbum de BTS, Mab of the Soul Persona. Sin duda, BTS ha sorprendido al mundo con su música. Y no es de esperarse, ya que son uno de los artistas más famosos del momento. Y parece que seguirán cosechando éxitos, ya que su último álbum, Mab of the Soul Persona, ha logrado vender la cantidad de 502 mil copias, en total, en los Estados Unidos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mab of the Soul Persona. Y famoso cantante habló acerca de BTS. El famoso cantante estadounidense Bazzi, conocido por su canción titulada Mine, habló sobre BTS recientemente en una entrevista. Yo y BTS nos mencionamos y hablamos unos de otros. Soy un gran admirador de estos chicos. Su dirección creativa es increíble. Desde presentaciones, outfits y direcciones de MV, pienso que es súper inspirador. Soy gran fan de estos chicos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Kim Jae-jun habló acerca de BTS. Durante una entrevista, Kim Jae-jun aseguró que recientemente sus cantantes favoritos son BTS. Y estas son las ganancias de algunas de las bandas más importantes a nivel mundial. Esta es la lista de ganancias de bandas de grupos a nivel mundial en lo que va de este año. En el número 1 se encuentra BTS con 126.0 millones. En el 2, las Spice Girls con 78.2 millones. En el 3, Kiss con 58.7 millones. En el 4, Transiberian con 57.3 millones. En el 5, Metallica con 56.5 millones. En el 6, Fleetwood Mac con 48 millones. En el 7, Muford & Sons con 44.5 millones. En el 8, Rolling Stones con 42.7 millones. En el 9, Take That con 41.4 millones. Y en el 10, Death & Company con 40.2 millones. ¡Felicitaciones a BTS! Y actriz posteó una foto de Jimin. La actriz, intérprete y modelo filipina Jane de León es fan de Jimin. Ella posteó una foto de Jimin en su historia de Instagram. Jane es una estrella en ascenso y será la nueva Darna de Filipinas. La super heroína del cómic filipino más emblemática. Y Jungkook es imparable. Ahora la camisa que usó Jungkook para la visita en la locación de ARMY with Letter. Ha sido agotada en todos los sitios de venta online. Y se revela que harán este proyecto realmente masivo para BTS. Un gran proyecto realizar ARMY para el cumpleaños de Jungkook. Y estos serán unos mini cafés en 12 locales en todo el mundo. Los cuales estarán en Seúl, Busan, Tokio, Osaka, Taiwan, Manila, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Toronto, Montreal y Sao Paulo. Esto empezará el 29 de este mismo mes. Y Artículo dijo esto acerca de RM. RM, el encanto de su contraste entre la imagen intelectual y el ser el rey de la destrucción. En su vida diaria también pierde muchas cosas como su pasaporte. También es conocido como el rey de la destrucción. Ya que rompe muchas cosas. ¿Y Jimin es el chico hot? Jimin es conocido como el chico hot por los medios españoles. La atención de Jimin con los medios españoles fue lanzada el 31 de diciembre del año pasado. E hizo su primera canción en Solitario Promise. Que atrajo a fanáticos y medios de todo el mundo. El interés entusiasta se ha revelado mucho desde entonces. Y Mabob de Sol Persona en lo más alto de Gaon. Mabob de Sol Persona se encuentra en el lugar número 1 en la lista de Gaon Chart. De álbumes más vendidos en la primera mitad del año. Con un total de 3.499.980 copias vendidas hasta junio. Siendo así el álbum más vendido en toda la historia de Gaon Chart en Corea. Y ya está disponible el libro donde saldrá J-Hope. Ahora ya está disponible en preorden en Amazon. El libro donde saldrá la entrevista de J-Hope. ¿Tú lo comprarás? Y periódico indio hizo un artículo en el que hablaban del anti-bullying y acerca de BTS. Un periódico indio hizo un artículo hablando del video de anti-bullying de BTS y UNICEF. Y Jennie reveló en una transmisión en vivo que odia a Waiji. Sin duda esto sorprendió a más de una fanática. Pues resulta que en una transmisión en vivo un fan extranjero le escribió. Aplaudan si odian a Waiji. Mientras la integrante de Blackpink realizaba una transmisión en vivo en V-Live. Así que ella aplaudió. Estos fueron algunos de los comentarios. Si yo fuera ella también odiaría a Waiji. Actualmente lo está haciendo muy bien. Sin embargo el presidente de su compañía está arruinando las cosas. Por otro lado me siento mal y lo siento por ella. Pero seamos realistas. Ella ha llegado tan lejos debido a su compañía. Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y BTS sorprende al final de Euphoria de HBO? Las ARMY se han llevado una sorpresa con una maravillosa participación de los chicos de BTS. En la final de la primera temporada de la serie Euphoria. La novedosa serie de HBO llamada Euphoria. Ha llegado al final de su primera temporada. Con su octavo capítulo. Disponible a través de HBO España. Desde este lunes 5 de agosto. Aunque el drama ha finalizado. Regresará con una segunda temporada. Que ya fue confirmada el pasado 11 de julio. Mientras ha sorprendido en lo que fue su final. Nada más y nada menos que con los chicos de BTS. Este 4 de agosto después de 8 capítulos. Dio fin a su primera temporada. De la novedosa serie de HBO. Pero sin antes dar a su público. Una de las canciones. Que bien podría ser el éxito del verano. Fue durante uno de los momentos impactantes. Del final de la temporada. Cuando Barbie Ferreira. Kat y Ethan. Comparten un beso en su baile de escuela secundaria. Y las ARMY detectaron inmediatamente. Una canción que le sonó bastante familiar. Las ARMY no podían creer que en el fondo. Se escuchara una de las canciones. Éxitos de BTS del 2018. Que tiene el mismo nombre que la serie. No queda duda que escuchar la canción Euphoria. Dentro de la serie Euphoria. Causó la euforia de los fanáticos. De la novedosa serie. Y de los integrantes del club de fans de BTS. Hay que destacar que algunos integrantes de ARMY. Incluso habían anticipado este momento. Pues sabían que iban a tocar Euphoria. En el programa. ¿Tú qué opinas sobre esto? A continuación te dejo un poco de esta escena. Bueno. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like. Y si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales. Que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. Adiós.